¡Sus cantantes del trabajo es el divertido! ¡Recto, amigos, estamos contigo! ¡Recto, amigos, estamos contigo! ¡Recto, amigos, estamos contigo! ¡Recto, amigos, estamos contigo! Héctor, vemos que estás recorriendo hoy el distrito, en esta colonia. ¿Cuáles son las propuestas que estás dando? Lo primero que estamos haciendo es presentándonos con la gente. Creo yo que la misma ciudadanía estamos cansados ya de que vengan y nos hagan propuestas que los mismos candidatos o políticos no están dispuestos a cumplir. La propuesta inicial es que nos conozcan, que sepan quiénes somos y que de ahí parta la impresión de la gente. Que sepa, que nos conozca como gente del distrito, gente que nacimos aquí en la ciudad, que nacimos en el distrito, que nos hemos desarrollado como tales y que de ahí parta la primera impresión. Si les parecemos buena opción como persona, entonces que de ahí partan a conocer nuestro proyecto político. Venimos por mucho. Nuestro proyecto es un proyecto ciudadano el cual involucra a toda la ciudadanía. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Lo que la gente nos está pidiendo. La impresión es la de la gente. Sobre el trabajo que harías como diputado, sería estar siempre tu permanencia allá en México o regresar aquí a tu distrito. Yo no me voy a vivir a México. Yo mi permanencia es aquí en Ciudad Juárez. Trabajaré en la Ciudad de México porque ahí es donde está la sede, porque ahí es donde está el Congreso. Pero yo voy, trabajo, hago mi desarrollo como diputado y vengo para estar permanentemente cerca de la gente. ¡Héctor, amigo, estamos contigo! ¡Héctor, amigo, estamos contigo! ¡Héctor, amigo, estamos contigo! ¡Héctor, amigo! ¡Héctor, amigo, estamos contigo! ¡Héctor, amigo, estamos contigo!